¡Muy buenas tardes amigos, amigas, compañeras y compañeras del Señor 3 de la Victoria! Nos encontramos una noche más, en este día lunes, y en este programa conversando con los que luchan. Recuerden, para todos quienes se conectan con Señor 3 de la Victoria, tenemos un número de teléfono, WhatsApp para quienes quieran comunicarse con nosotros, más 569-4235-0777, más 569-4235-0777. En esta ocasión, quiero presentarles a unos amigos, parte de la organización del pueblo Mapuche en Resistencia, quienes convocan a la marcha del 9 de octubre, quedan todos invitados, y bueno, vamos a partir presentando a nuestros invitados. Partimos entonces con compañero Juan. Marimari Kompuche, Mañón Kulén por la invitación, Daniel, soy Juan Caripán, y un gusto estar acá compartiendo un poco de lo que estamos haciendo camino al 9 de octubre. Ok, gracias. Marimari, Marimari Kompuche, sí, también muy agradecida de estar acá en este espacio, para poder dar a conocer nuestros preparativos para el 9, mi nombre es Nuriluga Hermosilla. Buenas noches, mi nombre es Álvaro Reyes, soy parte de la coordinación de organizaciones Mapuches de acá de Santiago, y en especial yo pertenezco al colectivo musical Pucutreñuque. Ok. Bien, vamos a conversar entonces un poquito, abordando diferentes temas con respecto a la organización de esta marcha, ya viene desde muchos años, de muchos tiempos, esta marcha del 9 de octubre, de las reivindicaciones del pueblo Mapuche, y bueno, vamos a partir conversando los pros y los contras, los vienes y para vienes de la organización de esta marcha. ¿Con qué partimos? Nada, un poco haciendo, como tú bien decías recién, hay un poco de memoria, un poco de lo histórico que también es esta marcha, se está haciendo hace más de 30 años, ya esta marcha ha tenido claro, ha sido en algún momento la marcha, después de la marcha del 11, la que más convocaba a organizaciones y la más masiva también en algún momento. Y queremos volver a darle también a ese carácter, o sea, hoy en día seguimos teniendo las mismas dificultades con el Estado de Chile o la situación como el Estado de Chile intenta posicionarse o intenta hacer políticas con respecto a la territorialidad Mapuche, la situación Mapuche tanto acá en la ciudad como en las zonas rurales. Y en este sentido también queremos volver a darle también este sentido familiar y de organizaciones de base y queremos también estar acá, de alguna manera, dar a conocer la situación de las organizaciones Mapuches acá en la ciudad y también dar, en este caso, el nexo con las organizaciones Mapuches o en este caso los LOF que se encuentran hoy en día en Resistencia. Con respecto a eso, ¿cuántas organizaciones son las que agrupa esta convocatoria? Estamos hablando de unas 6 a 8, 8 o 10 más o menos organizaciones que son todas de acá de la Guarría y que entre todas somos distintos convocantes, somos de distintos territorios, Puente Alto, Peñalolén, Lo Prado, Pudahuel, Cerro Navia, Maipú, Santiago Centro también, San Joaquín también, de varios territorios de acá de Santiago y de distintas experiencias políticas también. Aquí hay LOF que, por ejemplo, pertenece a un colectivo musical, hay LOF que realizan distintas actividades de la cotidianidad Mapuche los fines de semana o dentro de la semana, hay LOF que son convocantes también a las distintas actividades y realidades políticas que están sucediendo también en nuestros territorios o la situación de los presos actualmente, por ejemplo, los hermanos que están convocando reiteradamente a hacer manifestaciones los días viernes afuera en la Plaza de la Constitución. Y los distintos LOF, por ejemplo, que los fines de semana organizan Palín o organizan Iatún o están organizando distintas actividades que, de alguna manera, intentan reorganizar el tejido social Mapuche acá en la ciudad. Correcto. Con respecto a la organización de esta misma actividad, de esta marcha convocada para el 9 de octubre, ¿los pros y los contras han tenido alguna problemática con respecto al gobierno central, en los permisos, algo por el estilo? Como lo conversamos hace un ratito atrás, bueno, tras cámara conversábamos un poco con los compañeros acá y, bueno, con o sin permiso la marcha se iba a hacer igual. Eso lo tenemos claro. ¿La respuesta del gobierno central al respecto? En relación a cómo los pros y los contras ha sido un proceso de aprendizaje para todos, los nuevos, los antiguos, el responder a nuestra lógica Mapuche tradicional, ancestral, el saber respetarnos, tener acuerdos, cumplir, concretar con esos acuerdos, y que, de alguna forma, como decía el Peña y Recién, somos de distintos territorios. Y eso no es casualidad ni coincidencia, no, eso responde a una política de desplazamiento de nuestros padres, de nuestras familias, que justamente fueron empujados hacia la periferia de la ciudad. Entonces, llegaron justamente con otros pobladores, con otros campesinos, y levantaron población, barrios, urbanos, pero somos esos hijos que han continuado este camino de lucha, de recuperación, de conciencia en todos los sentidos. Y desde ahí es donde retomamos este camino de organización necesario para expresarnos expresarnos como un pueblo, como un colectivo, que está presente, que hace presencia en todos los sentidos. El esfuerzo del aprendizaje, de retomar nuestro Kimun, nuestro Rakisua, nuestro Mapuzungun, es un camino de vida. Entonces, creo que por ahí van nuestros esfuerzos en llevar adelante todo este proceso con las distintas organizaciones que se están sumando y las que van a llegar también, porque lo que hay que sacar acá es, y lo que ha hecho siempre el pueblo mapuche de manera histórica y ancestral, es ir más allá de la memoria. Una memoria que no se queda solo en el pasado, aunque mira el pasado para tener un futuro, pero que es consciente de que si no es capaz de actuar en función de esos dos principios, no tiene mucho sentido. Por lo tanto, esta memoria tiene que ver con responder como un pueblo en su conjunto. Y desde ahí es que a través de la institución se nos ha respondido, yo creo que más allá de nuestras expectativas, o sea, están completamente disponibles a que nosotros hiciéramos la marcha, y ellos mismos lo dijeron. O sea, ustedes van a marchar, se van a autoconvocar con o sin nuestra autorización. Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá es tratar de tener un acuerdo que no signifique mayores consecuencias. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que hacer acá es tener una capacidad política que dé cuenta de este camino que ha tenido nuestra gente de manera histórica. A eso responde muy bien. Con respecto a este camino histórico del pueblo ancestral, durante los años las demandas del pueblo mapuche se han mantenido, ¿han cambiado? ¿Cuál es la importancia de mantener la lucha de las reivindicaciones y demandas del pueblo mapuche? Mira, en realidad el pueblo mapuche mantiene ciertas tradiciones y se sostiene en su forma de vida y de relación con la naturaleza y relaciones interpersonales, de mucho respeto. Pero es un pueblo altamente eficiente en adaptarse a las circunstancias históricas que le toca vivir. Entonces hay muchas decisiones que son estratégicas y que tienen que ver con un análisis hecho de lo que está pasando. Y en ese sentido, en este momento estamos viviendo una situación sumamente estresante, digamos, porque el territorio está siendo vulnerado constantemente. Todos los días tenemos noticias. Pero de la misma forma acá también en la guarida, en la ciudad, estamos siendo, después de estallar y de ser un pueblo en revuelta, también hemos sido reprimidos profundamente, atacados, tenemos muertos, heridos, mutilados, etc. Y entonces son 50 años de historia a la que el pueblo mapuche ha sabido enfrentar también y ha sabido establecer relaciones estratégicas con el pueblo chileno que también está siendo despojado y vulnerado y que tiene que luchar por sus derechos y luchar por sus familias que los constituyen, por territorios que sigan en ese sentido. Esta marcha también es una convocatoria a los pueblos que están luchando por un territorio donde vivir y donde desarrollar sus proyectos autónomos de futuro. Señor, trae la victoria aquí en este espacio de comunicación libre y popular. Tenemos número de teléfonos, más 569-4235-0777. Y bueno, para los que vienen ahí increíblemente, ahí tenemos que pensar también de que detrás de las cámaras, la gente que nos ve en nuestro programa conversando con los que luchan y en otros programas también, hay gente que, si bien es cierto, tiene alguna fin con las demandas del pueblo mapuche, pero no entiende realmente el por qué y el para qué. Con respecto a eso, ¿qué podemos decir a nuestra gente? Hay los que no entiendan o los que se sientan afines, bueno, hay que pensar que nosotros vivimos un proceso de despojo, de sometimiento y de casi genocidio. Al pueblo, por así decirlo, a los habitantes de la zona central de lo que hoy conocemos como Chile, se les negó su lengua, se les negó su historia, se les negaron sus tradiciones, producto de la invasión y después de la conformación del Estado Nación Chileno. Es finalmente la república la que logra el sometimiento final y es la república con la cual seguimos teniendo problemas históricos en cuanto a nuestros procesos de desarrollo y en nuestros procesos de reivindicación históricos también. No es contra, en este sentido, es también contra la herencia que dejaron las invasiones del ejército de Chile y la decisión que en algún momento el Estado de Chile toma al querer invadir los territorios, el territorio mapuche propiamente. No solamente el Estado de Chile, sino que también el Estado argentino. Porque ahí también hay que reconocer que históricamente el territorio mapuche es desde el Pacífico hasta el Atlántico. La cordillera no es un impedimento para la movilización ni para la existencia del pueblo mapuche. Después los estados nacionales vinieron a colocar una frontera ficticia para que ellos se pudieran repartir las riquezas y el saqueo que hasta el día de hoy lo siguen realizando. Y en ese sentido también hacemos un llamado a aquellas personas que necesitan también buscar sus orígenes, buscar su historia, buscar también no necesariamente este unitarismo en el cual cae el Estado de Chile, en que se supone que todos somos chilenos y que no hay matices de por medio. Pero acá hay matices, acá hay colores, acá hay otras formas también de ver la realidad, acá hay otras formas de compartir también lo colectivo, acá hay otras formas también de sentir la pertenencia también. Y en ese sentido aquellos que quieran participar y que quieran colaborar también con tanto las organizaciones mapuchas de acá de la Guarría como las históricas también, que se acerquen. Acá hay un mundo por descubrir y hay un mundo al cual igual pueden contribuir. Continuamos entonces por acá con el compañero Juan. Juan es su nombre, ¿sí? Con respecto a este mismo tema de cosmovisión ancestral, de este apego a la tierra, este sentir tan profundo que tiene el pueblo mapuche al respecto en la usurpación de las tierras, sobre todo en el sur, en los puntos más álgidos de lucha del pueblo. No es lo mismo que acá, que las comunidades que viven acá en la ciudad. ¿El enlace de vida de estas comunidades es la misma? ¿O se mantiene? ¿Cómo vive un mapuche en la ciudad al unísono con el mapuche del sur? No sé. Sí, hay diferencias. Claro, y todo pasa por la tenencia de la tierra. La lucha por la tierra es un proceso histórico que atraviesa el pueblo mapuche, que es parte de una necesidad humana que atraviesa pueblos completos, y eso ha sido un proceso histórico general. Entonces el pueblo mapuche hace suyo este proceso, en el sentido de que su existencia surge justamente de esta relación. Nosotros le llamamos nuestro filmo bien, que va más allá de lo territorial, que va más allá de lo material, que tiene que ver con lo espiritual, con la naturaleza, pero también con esta relación social de nuestra gente. Entonces el desapegarnos de la tierra tiene ese impacto, esa consecuencia de que nosotros dejamos y de alguna forma nos despegamos y vamos olvidando esta memoria, anulamos nuestra historia, porque no tenemos lo vital, lo fundamental. Y hacia allá se apunta con este proceso de despojo, desplazamiento, porque ya en definitiva el pueblo mapuche no tiene, o la gente mapuche desplazada no tiene eso que es vital, esta relación permanente. ¿Cómo hacemos nuestro guillato en la mañana? ¿Cómo nosotros nos relacionamos con nuestros hermanos que hablan en Mapufungún? ¿Cómo nosotros seguimos trabajando la tierra, que le da sentido a nuestra economía, a nuestra forma de relacionarlo jurídicamente o políticamente? Nuestra vida surge a partir de ese vínculo profundo con la tierra. Todo lo que tiene que ver con nuestra alimentación, todo lo que tiene que ver con nuestra medicina ancestral, surge de ahí. Entonces, no es tan solo decir que la tenencia de la tierra es el todo. No, tiene que ver con una carga histórica de la cual se nos ha despojado y que se ha anulado un poco, no un poco, mucho. En general, a los mapuches no es coincidencia que 700.000 mapuches estén en la zona central. O sea, y eso un poco responde a esto de cuál es la raíz del pueblo chileno, de dónde viene el pueblo chileno. Sino que un 80% de la genética del pueblo chileno responde a la génesis mapuche. No tan solo en términos sanguíneos, sino que en el idioma, en el dialecto. El chileno habla como chileno y usa los términos, ¿cierto?, cotidianos, porque su raíz genética es el Mapuzungún. Por lo tanto, el Mapuzungún es una lengua de resistencia, es un idioma de resistencia. No es un idioma de dominación, como otros idiomas, ¿cierto? Por lo tanto, lo que hace es revelarse frente a estos procesos estructurales de dominación en todos los sentidos. idiomáticos, estructurales, espirituales, económicos. Y como decía Peña acá recién, ¿por qué se ha olvidado y por qué se mira extraño al Mapuche? Justamente porque se le ha negado esa historia, esa parte de la historia. Y eso es lo que nos complica en nuestras relaciones con nuestros hermanos en los distintos territorios. Y eso es lo que tenemos que recuperar hoy día. ¿Cómo generamos estas relaciones? ¿Cómo la aguarría, como nosotros le llamamos a la ciudad, se vuelve un espacio estratégico? En el sentido de, ¿a dónde acuden nuestros hermanos que hoy día están llevando adelante procesos de recuperación, de represión, de cárcel, de persecución? ¿Dónde recurren? Entonces, ahí es donde la ciudad tiene que volver a decir, tenemos que retomar nuestro quimú, nuestra lucha. Ese es nuestro papel hoy día. Correcto. Lo digo, esta idea, bueno, esta pregunta, llamémosla así, se me ocurrió porque ya veo que, a modo de anécdota, estuve hace un tiempo en el sur, en un terreno de netamente Mapuche. Tengo una cercanía muy grande con la familia Tramolau, Enupia, ahí en el sur. Y estuve por allá hace un tiempo y un lonco en una comunidad, bueno, nos presentaron y me preguntó, y le dije, no, le dije, si yo no soy Mapuche. Entonces, él me dijo, bueno, y usted, ¿dónde viene? ¿Viene de la luna, de la mar? ¿De dónde? No, no, le dije, no, pues me digo, si nosotros somos gente de la tierra, usted vive en la tierra, usted es parte del pueblo Mapuche. Y te deja con ese, dando vuelta esa idea, entonces, es como empaparse de esta, como les decía yo, esta visión de amar a la tierra, de sentir y de luchar por ella. Claro. Claro, en ese sentido hay una cosa importante y que no es solo sentirse parte y sentir que uno está como al servicio de que las cosas funcionen en la naturaleza. También es responsable de aquello. Entonces, quería destacar el aspecto del huaychán. Huaychán es traducido como la guerra, la lucha. Y sin embargo, en este momento, la palabra que mejor traduciría aquello es la resistencia. Y no una resistencia de víctima o de mártires, sino que es el mantenerse firmes frente a este modelo depredador. Este modelo insaciable y depredador y mantenerse con un modo, un modo de vida que sea de una austeridad que permita la mantención de las leyes de la naturaleza, de toda la vida y también de lo inanimado, todos estos sistemas que funcionan y que no resisten, supongamos, una carretera hídrica, que podría ser sacarle el agua a un río y traerla a los proyectos extractivistas. También en ese sentido tenemos mucha afinidad entre los pueblos que estamos en esas mismas luchas. En ese sentido, es una marcha de resistencia mapuche que convida a los otros pueblos que también están resistiendo. ¿Cómo nos encargamos de empapar a los demás, a los, vuelvo a repetir, a los no mapuche, no sé cómo decirlo en realidad, de empapar esta lucha que lleva el pueblo ancestral? O sea, nosotros hacemos nuestra parte, o sea, en base también a la resistencia, como decía Cala Lamuén, que históricamente nos ha permitido subsistir y sobrevivir también. Yo recuerdo hasta hace, a ver, pongamos en perspectiva en estos 30 años que esta marcha ha estado recorriendo Santiago, que ha existido y que sigue fortaleciéndose. En esos 30 años atrás, las organizaciones mapuches que existían en Santiago no eran tan numerosas, no habían sectores donde se realizaban guiatubes, no habían canchas de palín, no había la experiencia tampoco política ni el lenguaje. No sé, hablar de talleres de Mapudungún en los colegios en esos años era prácticamente imposible. Tener la experiencia de la medicina mapuche, hay distintas comunas en Santiago que tienen la Buentuchefe y que tienen Machi para la atención de salud en estas comunas. Y es atención primaria de salud, no es una clínica, no es algo particular, sino que son parte integral del desarrollo de varias comunas y de varias comunidades también acá en Santiago. Lo mismo, no sé, los que te nombraba al principio, la cantidad de mapuches que viven en Peñalolén, que viven en Cerro Navia, que viven en La Pintana, y que de alguna u otra manera, dentro de sus propios espacios territoriales, van levantando guiatubes, van levantando ruca, van levantando experiencias de palín, van levantando medicina tradicional. Y eso está ahí, y si tú le preguntas y tienes cercanía con la mayor parte de estas organizaciones, nunca dicen que es un espacio negado. Nunca te dicen que esto es solo para mapuches. La medicina también es para aquellas personas que la necesiten. Y aquellos que necesiten aprender más pueden acercarse. No hay inconveniente en eso. Nosotros utilizamos mucho la quinta normal. Mucho, mucho, mucho. Siempre hay, históricamente, los chachas que llegaron ahí, los primeros migrantes que comenzaron a poblar Santiago en la década del 50, del siglo pasado. Del siglo pasado, claro. Del siglo XIX. Siglo XIX. Ellos llegan y se posicionan en la quinta normal como un espacio de encuentro. Y nosotros, estas generaciones, también nos estamos haciendo cargo de eso. O sea, la cantidad de eventos y de distintas organizaciones que utilizan la quinta normal para levantar un palín, por ejemplo, o para hacer alguna convocatoria política o para reunir algún, hacer un quelugún, como decimos nosotros, reunir recursos para ir en solidaridad de algún hermano o de alguna comunidad o de alguna familia que lo esté pasando mal en este momento. Nosotros, esa es la manera que hemos encontrado de organizarnos, hacer resistencia también de esa manera. De ir en ayuda de los presos políticos, de ir en ayuda de los que están en resistencia, de hacer también propaganda y difusión de las actividades. Y esas siempre han sido abiertas, nunca han sido negadas tampoco a ninguno de los otros espacios. Lo que sí siempre tratamos de hacer es que esto sea el que quiera venir y conocer y aprender, que lo haga de la manera correcta y respetando la invitación, respetando los espacios, respetando también los, en este sentido, como se dice, el traspaso de conocimiento, respetando los tiempos, respetando los tiempos en los cuales estas personas pueden llegar a aprender o pueden integrarse también a los distintos espacios mapuches y organizaciones mapuches que existen acá en la Guardia. Qué interesante el tema. Volvamos entonces a la convocatoria de la marcha. Sabemos, bueno, durante todos los años de que llevo en las calles, cubriendo para señal 3 la victoria, estas marchas, hay ciertos parámetros dentro de la organización de esta marcha en que uno no puede meterse con cámaras dentro de, por ejemplo, de las rogativas. ¿Por qué es eso? Bueno, sí. Buena pregunta. Buena pregunta. Excelente pregunta. La vamos a dejar para después. No, creo que esta marcha está pensada justamente que es caracterizada en una expresión territorial. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo el esfuerzo por que vengan autoridades machi, lonco, huelquenes de distintos territorios. Va a estar la machi Millaray-Buchelab, defensora del Pilmaikén, va a estar el Parlamento de Tapihue, que sigue en curso ese proceso. Estamos tratando de que vengan huelquenes de Angol, que han representado, ya ahora o sería delante, de los presos políticos mapuches de la cárcel de Angol. Entonces, lo que nosotros buscamos justamente es que esta identidad del pueblo mapuche se exprese en las calles, como una unidad colectiva. Y ahí es donde el pueblo mapuche tiene equilibrios. Ahí es donde el pueblo mapuche no se pierde en darle sentido a la vida. Entonces, todo en el pueblo mapuche es... La vida mapuche, en el movimiento mapuche, tiene un sentido en relación estratégico en torno a la vida. El guillatu, la arrogativa, ¿cómo le llaman guillatu? Lo económico, lo espiritual, el mapu zungun, todo en la organización, en el mapu, como le llamamos nosotros, en la organización mapuche de la vida. Incluso el weichán, las comunidades lo ocupaban para poner orden a la vida. Muy distinto a cómo hoy día la institución, los estados, los poderes económicos, buscan instalar el orden en relación a los pueblos sometidos. ¿Cierto? Para la sociedad ancestral mapuche, todo tenía un equilibrio. Por lo tanto, el guillatu tiene que ver con eso. Cómo yo me relaciono con el entorno. Como decía al principio, el hitro firmo bien, más allá de este material que yo veo hoy día de manera a simple vista. No, el guillatu tiene que ver cómo yo me conecto con esto que está en el buen mapu, en lo trascendental. Y por lo tanto, es un momento de relación muy cercana, muy personal con esto. Y si tengo interferencias, ¿cómo me conecto? Cómo yo respeto a esa ancestralidad, ese pulonco, como le llamamos nosotros, a ese nien mapu, a ese cuidador de un espacio. Cómo yo pido respeto, cuido, me hago responsable de un espacio cuando yo voy al huicul, al leufu, al río o al bosque, o estoy frente al mar, o incluso cuando llueve, magún para nosotros, ¿cierto? Cómo yo entiendo si no logro identificarme con eso. Y parece algo que hoy día no es muy lejano, parece, ¿por qué vamos a seguir en esa lógica? Se puede preguntar mucha gente. Y hay que entender ahí de que quienes tenemos enfrente, quienes hoy día están llevando adelante todo este proceso de colonización, de usurpación, de dominación, no están jugando. Y para eso llevan adelante toda una maquinaria que busca someternos. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo tiene que ver con un profundo respeto y eso tiene justamente sentido frente a aquellos que hoy día no están jugando, pero no hacen creer que su discurso es de paz, es de democracia, y es de todo eso, ese paquete, ¿cierto? de sociedad, de progreso, de civilización. Frente a eso es que nosotros respondemos con toda nuestra ancestralidad. Por lo tanto, tiene que haber un orden en todos los sentidos y en todos los momentos. Nada es porque sí, nada es casual y en el guillato, en esto de la partida, tiene que ver con eso. Ah, entiendo, se entiende, se entiende. Bien, entonces, convoquemos, invitemos al pueblo completo, al pueblo mapuche, no mapuche, vecinos, vecinos, compañeros, niños, jóvenes, a esta gran marcha convocada para el 9 de octubre. La palabra es ustedes. Pula Miel, quisiéramos convocarlos a marchar con nosotros, a hacer todas las ceremonias que haya que hacer en el camino y también manifestar todo nuestro huaychán también en las calles. Tenemos en este momento gente que está siendo sometida a juicios, que están presos, presos de la revuelta, también presos mapuche. Entonces, así como nos estamos apoyando, yendo a los tribunales muchas veces a apoyar en las calles, estamos siempre siendo solidarios también con los procesos que les ha tocado vivir a cada uno de ellos, todo esto se junta en nuestra marcha. Nuestra marcha es no tanto para hablarle al satélite, digamos, a las cámaras, sino que nuestra marcha es para unirnos entre nosotros, para retomar estos lazos que nos vinculan como pueblo anticapitalista, finalmente. Entonces, eso es lo que estamos convocando a juntarnos todos, con mucha alegría, amor a la vida y amor entre nosotros que somos pueblos organizados. ¿Compañero? Sí, hacer un llamado también a las distintas organizaciones que quieran participar de esta actividad. Bueno, el recorrido de la marcha comenzaremos desde Plaza Dignidad, haciendo un, el recorrido hasta, bueno, ahí vamos a hacer el Yeyibun, el Guillatu, después va a haber otro espacio que vamos a hacer en Portugal en memoria de Denis Cortés, que fue el lugar donde ella está fatalmente herida, luego de eso nos vamos a desplazar hasta, el permiso de la marcha lo tiene hasta calle Santa Rosa y ahí bajando Santa Rosa hasta Santa Isabel y de Santa Isabel nosotros terminamos en el Parque Almagro, ahí vamos a tener la última convocatoria final, el acto final, van a haber un par de peñis Ulcantufes, un alamueno Ulcantufes también y que esperamos que salga todo bien y normal y dentro de los parámetros en que nosotros también podamos manifestar nuestra resistencia y nuestras, en este caso, discursos políticos. Vamos también a hacer un palinta en ese lugar, así que los peñis y la muestra que jueguen Palín pueden llegar ese día con su guiño para poder participar de esta actividad y también va a ser el espacio para dar los discursos finales con respecto a la convocatoria. También, antes de hacer un pequeño, así como tomarme un poquito las palabras, enviar un saludo grande a los hermanos de Atlético Pulcoche que este fin de semana realizamos el 16 campeonato de baby fútbol en memoria del hermano Julio Guentecura. Ya. El hermano Julio Guentecura falleció un hermano que fue militante de la de la de la causa Mapuche en en distintos territorios y que producto también de esta militancia y de y y de su movilización él es perseguido políticamente es perseguido políticamente y posteriormente también encarcelado y fallece en la penitenciaria de Santiago el año 2004. El próximo año se cumplen 20 años de su fallecimiento esperamos también seguir en seguir realizando actividades en la memoria de Julio mandarle un un abrazo y un cariño muy grande a su familia de Soronave a la familia Guentecura y en Caleo y que salió bella la actividad y que también lo reunido en esta ocasión fue en beneficio de la familia Ponce Carfilaf de La Legua ya el que están pasando por una situación ahí de salud con uno de sus miembros miembro también del colectivo Atlético Pulcoche el Lucho Beto Carfilaf el cual está en este momento hace un año y medio sufre un accidente bien grave él y está postrado en este momento y la familia requería de bastantes recursos para poder mantener los cuidados que se requieren así que eso mandar un saludo a estas dos familias a la familia Ponce Carfilaf de La Legua en San Joaquín compañero tenemos un gobierno que tiene discursos feministas ecologistas pero que es capaz de decirle a Piñera que es un demócrata claro tenemos por otro lado a una oposición que nos llama o que llama a la gente a defender los intereses de la patria pero son capaces de regalar todo lo nuestro entonces tenemos dos bandos que parecen ser opositores enemigos a sangre y fuego pero no son defensores del mismo modelo frente a eso nosotros no nos podemos perder hoy día detuvieron al Huertquén de Rauco y de Traiquén Mapulof Chancáhuá ese territorio Coyipulli ha llevado adelante el proceso frente al parque eólico hoy día fue detenido el Huertquén producto de haber se le acusa de haber llevado adelante tomas de municipios durante el 2020 en defensa de presos políticos Mapuche nosotros estuvimos hace poco igual en este proceso de difusión por los presos políticos de Angol que terminaron con una extensa huelga de hambre y pudieron conseguir que se respetaran derechos que el Estado de Chile ha reconocido internacionalmente pero que se desentiende tenemos a Unamachi que ha sido defensora del Pilmaikén y que ha sido perseguida tenemos al Parlamento de Tapigüe que se van a cumplir 200 años de ese tratado que la República de Chile naciente junto a la Corona Española en 1825 reconoce territorialmente como autónoma al pueblo Mapuche pero que interminablemente ha desconocido ha violado y ha pasado por alto este tratado que sigue vigente y que no ha sido suprimido ni derogado hasta la fecha por lo tanto nosotros tenemos a nuestra gente en los territorios defendiendo un legado histórico y que se ha sabido pagar con sangre con cárcel con persecución y ese es nuestro llamado a la gente en Santiago un llamado a la memoria a que no olviden independiente del lugar donde se encuentran independiente del lugar del color que tengan que no se pierdan en la historia que son Mapuches y por lo tanto ese es nuestro llamado la historia es un ensayo del poder para someter a los pueblos y al mismo tiempo es una ratificación de los pueblos que siguen resistiendo y tienen el legítimo derecho a defenderse a defender su existencia a mantenerse como pueblos originarios y eso es lo que está llevando adelante el pueblo Mapuche hoy día en más de 500 años de resistencia ese es nuestro llamado a nuestra gente en Santiago Mapuche y no Mapuche ese es nuestro llamado para el huerquén nuestro Nehuen para el huerquén que hoy día fue detenido para su familia para el territorio que resiste a la invasión el saqueo del capital hoy día los Mapuche tenemos dos vías la integración o el sometimiento y ahí cada Mapuche tiene que decidir cómo va a vivir y cierro con esto también tenemos a Nico Piña que está enfrentando un proceso ¿cierto? y esos son los pueblos los que han decidido rebelarse y esa es la historia de la humanidad el ser humano por instinto y por intuición se revela frente a la dominación ese es nuestro llamado y nos revelamos familiarmente esta es una marcha para que vayamos todas y todos todos somos primera línea en este caso ah que bien bien pues entonces en honor al tiempo damos terminada entonces esta conversa agradeciendo enormemente que hayan aceptado esta invitación a este espacio de comunicación libre y alternativa muchas gracias por estar aquí muchas gracias a todos quienes se conectan con Señor 3 La Victoria y nos encontramos en otro conversando con los que lucho y como siempre Señor 3 La Victoria para todos ustedes buenas noches yoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy Gracias por ver el video.